hola mis amores bienvenidos a mi hogar bendiciones para cada uno de ustedes quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por el gran apoyo que me da muchísimas gracias a todos los nuevos le doy la bienvenida y a la vez me presento mi nombre es nancy hoy les traigo una decoración con motivo al verano si será algo un poco sencillo pero delicado y muy pero muy refrescante esas son partes de las decoraciones que yo estaré utilizando aquí en mi cocina voy a empezar por este lado colocando esta bandeja de mármol que ya ustedes la conocen a mí me encantan las bandejas de mármol ese es un juego de tres canister yo lo estuve comprando en la tienda de box rayita y rayita y es una página de instagram ahí tengo esos cazaves ya no me queda mucho porque ustedes saben que mi cocina es funcional siempre les digo a mí me gusta tener mis cosas limpia ordenada pero que sean funcionales esa jarra es vieja no es nueva ya tengo un tiempo con ella y esas ramitas son de tienda el elefante ahí le estoy colocando dos cada una de ellas tuvieron un costo de 75 pesos en tienda el elefante es una tienda china aquí en san pedro de macorris esa piñita también este tienda el elefante y tuvo un costo de 95 pesos no es nueva esa piñita la estuve comprando el año pasado aunque la estoy estrenando hoy y esos hermosos portavasos tampoco son nuevos esa bandejita fue un regalo que me hicieron el año pasado tampoco es nueva y esa jarra la estuve comprando en una tienda que está cerca del primo comercial el primo comercial de allá abajo que está por el mercado esa tienda está antes del primo comercial no sé su nombre ella tuvo un costo de trescientos sesenta y cinco pesos tienen muchas en ese estilo y en otro estilo las flores son de tienda el elefante ese es mi aceite de cocinar yo le coloco dentro a dientes de ajo es aceite normal y ese que estoy colocando ahora es aceite de oliva extra virgen ah ah esos pajaritos yo lo estuve comprando en almacenes iberia y esa frutera yo la traje de un viaje que tuve el año pasado en eeuu ah esas hermosas tazas yo las estuve comprando en la misma tienda que compré la jarra que le mostré anteriormente esas tazas cada una tuvieron un costo de setenta y cinco pesos esa tienda está antes del primo comercial esa bandeja este madera y yo le estuve haciendo la manualidad colocándole el papel de mármol y esa cinta decorativa alrededor esta jarra es nueva esa jarra yo le estuve comprando en una página de instagram de mi amiga querida ay no recuerdo el nombre perdón pero se lo estaré dejando en la cajita de descripción ella se llama dios mío no recuerdo el nombre de esas ramas como le dije anteriormente estuve colocando también en la otra jarra en la jarra que coloque del otro lado de mi cocina son muchas yo estuve comprando muchas y como les dije son de tienda el elefante y cada una de ellas tuvieron un costo de setenta y cinco pesos esa tacita fuentecita con tapa de hoja fue un regalo que me estuvo haciendo la dueña de la tienda de talle home center y esa manzana pera lo que sea que se llame con pajarito la estuve comprando entiende el elefante también aquí estoy indecisa si dejo ese salerito que yo le coloco canela dentro es ya se lo he dicho en vídeos anteriores o si coloco este otro salerito para darle un poquito más de color y que no se vea como tan neutral la decoración coloque ese para que ustedes me digan en los comentarios con cual de los dos me quedo si con el blanco me gusta el blanco en realidad pero coloque ese ahí a esperar que ustedes me contesten esta basecita también es de tienda el elefante ella tuvo un costo de setecientos setenta y cinco me parece que fue setecientos cincuenta pesos la estuve comprando el año pasado y esa hoja este de talle home center está en los vídeos de compra con sus precios en estos dos canister yo estuve colocando mi café y en el pequeñito el azúcar pues nada mis bellezas yo las estaré dejando con el vídeo yo espero que por sabor les pido por favor que no lo corten ni lo adelanten la analística me está diciendo que ustedes solo están mirando cuatro y cinco minutos del vídeo y ya les he dicho que eso me hace daño por favor vean el vídeo completo y no omita los anuncios yo espero de verdad que les guste mi contenido recuerden los nuevos si aún no se han suscrito suscribirse activar la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo les llegue la notificación y también quiero pedirle de favor que me regalen los light ya que eso me ayuda bastante ah olvide decirle esa toalla la estuve comprando en una tienda que le llaman 10 y 20 queda al lado de el parqueo de almacenes aglú ella tuvieron un costo de 75 pesos de 85 pesos perdón aquí me despido con un fuerte abrazo de oso como siempre los quiero y agradezco bastante se me cuidan dios me los bendiga bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.